Ya no vale la pena dedicarte tiempo Ya no eres esa mujer que me enamoro Todo se acabó Los sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Mis sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Yo me voy a volar Aunque te perdone Estás acostumbrada Pero eso se acabó ya Dime si hubo necesidad De escoger la mentira en vez de la verdad El tiempo me dejó ver la verdad Ahora me llamas porque tengo otra en mi cama Tú sabes muy bien como yo te quería Ahora me gasto cien en el paté pa' desquitar Oh, 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 oh El tiempo me dejó ver la verdad Ahora me llamas porque tengo otra en mi cama Tú sabes muy bien como yo te quería Ahora me gasto cien en el paté pa' desquitar Oh, 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 oh Los sentimientos los maté Lo maté Cambié el amor por un paté Oh, 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 oh Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Oh, oh, oh Mis sentimientos los maté Lo maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer No te lo te amo y lo te necesito Yeah, yeah Y siempre te dejo en visto Na, 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 na Te cambié por la Lamborghini Na, 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 na Y por el Richard Millie Eres la misma de la que me enamoré Baby, mírame a los ojos y solo dime que tú ves Que tú ves, que tú ves Un hombre que ya no te ama Y que como otra hora yo rompo la cama Yeah, yeah Brrr Y te cambié por el paté Y sé tanto dinero que la humildad ya ni se ve Eh, oh, oh, oh Contigo ya no mezclo sentimientos Y si no contesto es que Los sentimientos los maté Lo maté Cambié el amor por un paté Oh, oh, oh Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Oh, oh, oh Mis sentimientos los maté Lo maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer No me extrañas, yo lo sé Pero nadie como yo va a nacer Porque nadie como yo va a nacer Ya está en la llamada Y ya está en la llamada Y ya está en la llamada Gracias.